El patio de mi casa es particular Se lava y se moja como los demás Agáchense y vuelvan a agachar Las niñas bonitas se vuelven a agachar Chocolate, molinillo Estirar, estirar que la reina va a pasar Dicen que soy, que soy una cojita Y si lo soy, lo soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé, me quedé Paneciendo de este pie, paneciendo de este pie Oigan chavos, que tal si jugamos a ver quién dice el trabalengua Es más difícil Yo empiezo En tres tristes trazos de trigo Tres tristes tigres trigo tragaban Ahora te toca a ti, Lupita Yo no compro coco Porque el que poco coco compra Poco coco paga Ahora te toca a ti, chiquitita De Indaparapeo partió un paragüero papero diciendo Voy de Paricutín, Paricutero a Paracaricutirimícora De Paricutín, Paricutero voy a Paracaricutirimícora Partió un paragüero papero de Indaparapeo Mejor en mesa No, pero mejor seguimos cantando El patio de mi casa es particular Se lava y se moja como los demás Agáchense y vuelvan a agachar Las niñas bonitas se vuelven a agachar Chocolate, molinillo Chocolate, molinillo Estirar, estirar Que la reina va a pasar Dicen que soy Que soy una cojita Y si lo soy Lo soy de mentiritas Desde chiquitita me quedé Me quedé Paneciendo de este pie Paneciendo de este pie Ahora pongan atención a este trabalenguas Porque después lo tienen que repetir conmigo Una gallina Ético, pelé, ético Pelé, penpecho Pelada, pelé, penpuda Ha de casarse con un gallo Ético, pelé, ético Pelé, penpecho Pelado, peludo Pelé, penpudo Ha de tener cinco pollitos Ético, pelé, ético Pelé, penpecho Pelados, peludos Pelé, penpudos Y ahora todos juntos Una gallina Ético, pelé, ético Pelé, penpecho Pelada, peluda Pelé, penpuda Ha de casarse con un gallo Ético, pelé, ético Pelé, penpecho Pelado, peludo Y ahora lo hacemos al revés No, mejor vamos a jugar a la víbora de la mar 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 Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí pueden pasar Los de adelante corren mucho Y los de atrás se quedarán A la víbora de la mar Por aquí pueden pasar